Bueno amigos, el día de hoy pues estamos aquí, miren, para mostrar unas cosas, recuerdos, si me recuerdo una cosa, cosas horribles, cosas horribles, cosas horribles, cosas horribles, cosas horribles, si es que cada uno tiene sus recuerdos, verdad, nada, todo, eso si está horrible, que va a enseñar? ¿Fotos de la mema? Sí, fotos de la mema. ¿Me voy a enseñar? ¿Me voy a enseñar? Esta es una. Es de ellas. Miren, esta es mi verdad. ¿Quién es esta? Esperen. Pura idéntica a la Jennifer. ¿Cómo la ven? Mi amor, usted es la que está de corte. Claro que sí, claro que sí. Pura la Jenny. Pura la Jenny, mira vos. No por gusto. No por gusto mi Jenny es que es bonita. Ah, eso. Mira. Pura la Jenny. Esa es la Carla, mi hermana la más pequeña. ¿La que está la par? Sí, la Carla. Esa es la Carla, mi hermana. Esa es la Carla. Esa es la Carla. Esa es la Carla. Es la Carla. Pero aquí casi no se distingue. Esa es la Carla. Ahí había cambiado. Esa es la de las mejores. Hay demasiados recuerdos aquí. ¿Ves? Bastante. Mira. Y mira que bien aguardadito lo tiene. Ahí. Que se arruinan las fotos cuando le caen. Voy a tocar esto. Aquí sí parece. Sí, bueno. A la Jenny que diga. No sé cuál muestra el primero. Así como se va creciendo. No, aquí estoy grande. Ah. Ese soy yo. Ahí está. Ahí indica la Manuela también. Yo. Ah, sí. Igual a la Manuela. Ese soy yo. Miramos igual que la... Oye, Alicia se mira igual que la Manuela. Sí, sí. La mano se parece bastante a usted. Cuando yo saqué primera vez mi DPI. ¿Y ahí cuántos años tenía usted? Pues yo dije que ahí tenía unos 20 años, digo yo. Sí. O 19, algo así. Sí, unos 20. Ahorita que sí hay uno, Manuela. Vamos a ver en qué grado. Espérenme enorme. Miren. Vamos a ver qué grado está. Uno por uno, Manuela. Uno por uno. Aquí. De lo más pequeño empiezas. No tengo solo esas de esas pequeñas. A mí ya estoy llorando. Esa es la más chiquitita. Qué gordita. Qué gordita. Qué gordita. Ay sí, mi Manuela. Qué gordita. En cuarto. Cuarto grado. Cuarto grado. Cuarto grado. Ahí era en cuarto grado. Ahí era en cuarto grado. Aquí. Está guambado. Está guambado. Ahí está. Así no cambia nada a su cara. Ya. No. Mira Chepe. Aquí como que ya le iba dando ya. A dando. Ajá. Vamos a su cara. A su cara. Aquí está. En qué grado Dios mío. Aquí estaba en quinto. Esa es la que estaba. Ya empezó a sudar. Ya. Ya está sudando. Ya está sudando. Ahí estaba en quinto. Espérate. Yo quiero ver bien los votos. Estas van a morir. Mire wey. Agarralo en el teléfono también. Para que vean las personas. Sí. Ahí le están viendo. Sí. Vaya. Vamos a ver aquí. Aquí saber cuántos años tenía. Pero aquí sí estaba mala. Ahí estaba. Ya me moría. ¿Quién es? Yo. Y el. El nenito gordito. Es el Justin. Es un montón de pulseras. Ponele que Justin allí tenía un año mamita. Un año cumplió mami. Un año estaba cumpliendo allí. Aquí estaba delgado. Sí. Ahí estaba bien. Estaba mal. Estaba mal. Estaba mal. Estaba mal. Estaba mal. Había pegado una. Que había bostado. Este es el Justin mami. Y ve la Ingris como era antes. El sopejo no sé bien. Ahí está. La Ingris es la rutina. Sí. Aquí sí ya estaba en sexto. Aquí estaba en sexto. Aquí sí ya. Un poco. Aquí sí estaba. Aquí había. Aquí había. Aquí me estaba volando ojo usted. Ya, ya. Sí. Ya estaba en sexto. Usted también. Usted también. No solo ella. Ten cuidado porque aquí. Quien lo defiende. Lo decía. Usted también estaba volando. Y yo ya pensaba en no. Él también. Ya. ¿Este también? Aquí también ve. Otra. Esas son las mismas. Esa es la Carla. Esa es la Carla. Sí. Vamos a jugarla. Sí. Mira. De 2018. Recuerdos del 2014. Hace diez años. Diez años. Esta foto es hace diez años. Miren amigos. Huevita. Para todos los que quieren. Una huevita. Miren. Está guardada. Aquí lo tengo guardada. Aquí tenía ella. Ella. Es un libro. ¿Sabe de quién es? Quinto. Ella. Catorce años. Trece años. Ah no. Catorce años. Catorce. Porque son de dos mil. ¿Qué más? Y esta. Es igual que esta. Igual. Ah. También dos mil catorce. Eso es lo que es. Otra foto. Sí. Sí. Es de la misma clausura que tuve. O sea va. Otra. Yo solo hice. Ya no. Ya no. La que sí me sorprendió bastante. Fue esta foto. Por la Jenny. Miren amigos. Y esta. La que está de corte con sus colitas. Es Manu. Mira la carita. Aquí tenía uno. Ahí estaba primero. Tenía ocho años. Ocho años. Ocho años porque eran primero. Porque su papá no quiso que se fuera a los siete. Y. A la escuela. No en serio. Usted debería de. Igual a la guionita. Sacarle copia. No. Eso está bien para hacerle eso. A sacarle copia. A sacarle copia. Igual así como este. Ah sí también. Se debería porque aquí esto se le va a fregar. Sí se me está. Ya se está empezando a arruinar. Vamos a enfocarlo aquí. Ahorita aquí miren. Dice John. Ya le estaba volando. Dice John. Aquí ya. Aquí ya. Aquí ya. Ahí está Manu. Miren. Ahí estaba delgada. Ahí está. Ahí está la que está en medio. Miren. Estas son las maestras. Ajá. Aquí estaba delgada. Miren. Miren la de la cara. Aquí estaban delitas. Miren. Yo comía bastante pequeña. Ya. Miren amigos. Esta le di corte. Está ahí. Aquí tenía sus. Catorce años. Hombre. No. No. Tenía menos. Tenía menos. Tenía como 12 años. Ahí mi ropa carga porque como no tenía dinero para comprarle ropa a ella. Y como a mí me gustaba salir de esto. O sea que cuando ella participaba en trajes típicos era su corte. Ah mi corte. Mi ropa. Ajá. Porque por eso le queda bastante grande. Entonces yo mi ropa le daba porque. Alejo. Como yo quería salida. Sí. Aquí sería Inés. Toda era una camiseta. Ahí sí. Hice lo posible de. De comprar mi ropa. De conseguirle la ropa. Como que es una camiseta normal. Sí. Una camiseta. Una falda. Y ya. Y sus calcetas. Y ya. Y esto le llamo. Ajá. Ahí si no hay ni un espejo. No sé si con el espejo. Bueno. Qué bonito tener recuerdos. Sí. Ustedes tenían. Maldita. Debería de emprestarle uno y sacarle copia mano. Ajá. Ajá. Así la fotocopea. Y la plástica. Que no estuviera arruinada. Hasta en cuadros si se pudiera. Que no estuviera arruinada. Que no estuviera arruinada donde estuviera en alto la llanita. Solo la mitad. Como es que uno cuando mira su foto. Desde chiquitita. No lo puede creer. No lo puede creer. No lo puede creer. Tomas una y una vez. Ponme una y una vez. Para la clóxica. Ajá. Y una vez. Y ahorita. Pero bonito. Sí. Surro. Ahí es sacarlo de adentro de ese cuento. Digo yo. Si se puede. Y sacarlo afuera. Y solo por mitad. Por mitad. Si porque ya aquí ya estaba arruinando. Y entró como aguita. Agua. Como que hay agua adentro. Ajá. Increíble. Increíble mamá. Increíble. Increíble. Va. Vení aquí Chefe. Grabar bien aquí de lejos. Voy a ponerle una foto a mano. Ay ya ni me miro. Póngase bien mamá. Mira lo que. Agarra él. Ay. No rías. 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 Solo que. En ese entonces. Usted tenía su pelo aquí. ¿Entendés bien? Ah. Era un fleco. Espera. A ver. No se puede sacar. Algo así. Miren para frente. Ya no me parezco. Miren. Esa es la moneda. Esa soy yo. Aquí había cambiado mi cara. Como estaba aquí todo. Sinceramente aquí. Se había cambiado. Que mole. Votas de chuaia. Que mole. Votas de chuaia. No le digo. No. Aquí es una mera bien bonita. Hizo una su foto. No. Aquí estaba ya. Ya tenía 14 años. Por su bebé. Aquí le pagué el peinado. Ya le estaba volando. Es que aquí le hice el peinado. Aquí pagué para que lo arreglar. Solo él no. Yo lo quería más bonita de lo que es. De lo que ella es pues. No. Dice. Porque era sexto. A qué sexto. Para que ellos lo arreglaran ahí. Dice Manu. Que desde el sexto. Desde el sexto grado. Me empezó a ver ella. Lo conocí. Desde el sexto grado. Y en cambio yo no. De los seis años. No. Sexto grado. Yo a ella no lo conocí. Cuando yo salí de la escuela. Es cuando yo la conocí. Pero ella. Mucho más antes. Ya me conocía. Dice. Por eso le digo. Pero cuando yo estaba aquí en sexto. Usted ya no estaba estudiando. Ya no. Ya no. O sea que usted me conoció. Lo buscaba. Ya en la calle digamos. Usted estaba en quinto. Cuando me vio. No. No, no, no. O sea que usted me miraba en las calles. Sí. Ay. Como así. ¿Qué andaba haciendo? ¿Ah? ¿Vagando? Era apenas un chico de 16 años. Pero si ya trabajaba en la bananera. ¿Por qué? Andaba puro loco con su suadero. ¿Ah? Ya tenía la bicicleta azul. Ah ya. Ya. Donde se la robaron en las maquinitas. Esa no. 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 No por eso. Es bueno porque en veces nosotros no le dijimos. No. Esa no. Esa no. No. Porque no es inmune. Esa no. Información. ¿A vos te olvidas de ella? No. Es lo bueno. Que en veces le digo. ¿Qué pasó allá? Me dice. Y es lo bueno. No. Pues que bonito recuerdo. Y que bueno que lo tiene su mamá. Y que lo guarde. Pues entonces. Ahí que le saquen con tu copia la mamá. No. 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 Esa es suyo. Sí. Era mi amiga porque estaba estudiando conmigo. Vas a haber tirado por aquí. Ajá. Y estos fueron los recuerdos de mano. A ver que día muestro los míos también. Porque yo tengo también. Adiós amigo. Adiós bendiciones. Adiós amigo.